En entrevista exclusiva para el programa Hoy, Eduardo Yáñez es sin pelos en la lengua, decidió aclarar cuál es su relación con la prensa. Cabe recordar que hace un tiempo, Eduardo tuvo un altercado con un reportero, a quien le soltó una cachetada por cuestionarlo sobre la relación que tenía con su hijo. Desde ese momento el galán de telenovelas ha estado en el ojo del huracán, por lo que, cansado de los escándalos, el ex de África Zabala dentro de la entrevista, mandó una fuerte advertencia a dos reporteros con los que está molesto, dejando entrever que rodarán cabezas. Aunque no dio el nombre de los periodistas, dejó en claro que él no se anda con, jueguitos.